En la nueva barquita no todo es color de rosa, y es que las personas que han sido trasladadas al lugar le ha caído como balde de agua fría la noticia de que tendrían que pagar sumas de más de 7 mil pesos en los locales comerciales. Y ahora que tengo que pagar de negocio 4 mil pesos, aparte de la luz y el mantenimiento. Con los negociantes ninguno no se reunieron con nosotros para decirnos, miren, las condiciones son estas, se va a pagar esto. Incluso el presidente dijo cuando vino a inaugurar que aquí nadie iba a pagar nada. Otra problemática que enfrentan los moradores del lugar es que pese a que le dijeron que el pago de mantenimiento sería de 500 pesos, ahora supuestamente les quieren cobrar la suma de 1.500. Por una yo no trabajo, mi esposo lo que ha dicho, allí a 4 y medio. Aunque agradecen que el gobierno lo sacara de la zona vulnerable a orillas del río Osama, indican que deben tomar en cuenta que todos los que fueron trasladados al lugar son personas de bajos recursos económicos. Janet Fernández, Noticias Telemicro.